Entre Margarita Sedeño, la ex vicepresidenta de la República, y Gloria Reyes, la encargada del plan Súperate, la funcionaria de este gobierno que tiene sobre sus hombros el manejo de la política social. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, respondió hoy a la solicitud de la directora del programa Súperate, que es el antiguo ProSoli, Progresando con Solidaridad. ¿Se acuerdan ustedes? La tarjeta Solidaridad. Ella es Gloria Reyes, no la que está en pantalla porque es Margarita Sedeño. Y ella, la que está en pantalla, Margarita Sedeño, en el sentido de que le respondió, se han investigado las gestiones de esa institución de ayuda social desde cuando la exmandataria, la ex vicepresidenta, lo dirigía hasta la fecha. ¿Qué dijo Margarita a esta respuesta a Gloria Reyes? Que Águila no caza moscas. Eso le manifestó Margarita Sedeño en el día de hoy, al ser preguntada sobre qué tiene que decirle a Gloria Reyes, luego de que la funcionaria ha solicitado a la referida auditoría en la Cámara de Cuentas. Esa rubia es Gloria Reyes y está metida en esta situación de que ustedes saben el fraude millonario con la tarjeta Súperate, antigua tarjeta Solidaridad. Una llamadita al 809-94-494-5315. Buenas tardes, lo dice el pueblo, adelante. Saludos. ¿Está ahí? Hola. Está ahí, está ahí. Bueno, no se escucha la voz del amigo, está en altavoz, pero no sabemos por qué no suena. Ojalá pueda volver a llamar y es una llamada internacional. La directora de la tarjeta Súperate, o sea, del plan Súperate, Gloria Reyes, había solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría enfocada en los manejos de los fondos de la entidad partiendo desde el año 2012. Ese periodo, recuerdan ustedes, lo abarcó en su trabajo, en su labor, la ex vicepresidenta Margarita Sedeño. Y Reyes, Gloria Reyes formalizó su petición a través de una carta dirigida a la Cámara de Cuentas en que requirió esa investigación que se ha puesto en un cronograma de auditoría de ese organismo. Igualmente, la funcionaria pidió una investigación especial o forense para el caso de fraude con la tarjeta Súperate. Ahí creo que se debe concentrar, Gloria Reyes, porque después se desvirtúa y va a verse como político. Entonces, pierde la fuerza creíble, pierde la credibilidad si se politiza el tema. Ahora, si ella persigue a los culpables de este fraude porque ¿qué es lo que usted vive un día a la vez? La gente lo que quiere es explicación de este lío que se le armó recientemente. No que se vayan a destapar cosas viejas a que se pagaron unos sellos que por allí, que por... Esa hora, lo que explotó recientemente es lo que causó el impacto en la población y a eso es que Gloria Reyes debe enfocarse porque si destapa cosas para atrás, para atrás. Ahora, puede parecer hasta un invento porque ¿por qué no se dio cuenta antes? Ella fue nombrada justamente iniciando el actual gobierno del presidente Luis Abinader. Ya es tiempo suficiente para que se haya descubierto cualquier problema en la pasada gestión. Y si no lo descubrió, pues parece que no está haciendo el trabajo porque es bueno ver lo que se ha hecho para saber lo que se va a hacer. Cualquier cosa que usted está pediante parece politiquería barata. O sea, que trate de que se resuelve el problema del fraude que recientemente se descubrió o explotó. Que sabemos no son solo los de fuera los culpables. Dentro tiene que haber culpables de este problema.